Eh, este señor, o sea, en vez de arrasar Musillon, me queda con la pasta, ¿no? Y este señor, eh, Lunin Leonkor, estaba arriba el Nyonese Y... ha venido y se ha puesto aquí en Musillon, el cabrón Vale, son 20, ¿y en Musillon cuántos son? 7, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 7 Vale, 10 Son... 30 Y yo soy 31 Tienen la muralla, tienen a su señor legendario Yo tengo a la serpiente alada, pero creo que es un problema La cosa... Igual podría ir a Lionese Y hacerle elegir entre Musillon y Lionese Igual es un buen momento para quitarle Lionese Lo que no sé si tendrá más ejeritos por aquí Y me la puede liar a lo mejor Mmm... No sé qué hacer O puedo moverme aquí Es que aquí, si me quedo aquí, me puede pegar con la ciudad también Debo de hacer algo Vale, me voy a mover aquí A ver qué pasa A ver qué hace el tío Gran jefe Goblin Alquimista lanzapinchos Es un gran chaman Goblin Vale Finalizamos turno Tengo... Tengo bastante interés en esto A ver qué ocurre ¿El qué dice Raiden? Soy pin Breton y a matar Qué cabrón Eh, qué ha pasado aquí ¡Hostia! Vale, vale, alquimista Ahora tengo serios problemas Vale Y encima he marchado, eh La cosa es ¿Estos de donde vienen, tío? ¿De dónde coño vienen? Venga Vamos a liarnos A la batalla Tenemos este campo abierto Tenemos, eh La catapulta de Goblins Voladores Estos tienen Caballeros del Reino Tienen caballeros Nobeles Eh, caballeros del Pegaso Real Tienen un Trebuchet También Bendecido Bendecido de los dioses Con poder de penetración Sin foo, amigo Tienen dos Tienen tres caballeros más aquí Es que realmente Contra Contra Cosas grandes No tengo nada Del otro mundo Con los orcos negros A reventar ahí Como si fuera Como si no fuera mañana Vale Vamos a ver Qué estrategia podemos llevar a cabo También tienen los Los caballeros del Pegaso Que son voladores También los Pegasos reales Que son eficaces Contra grandes Son eficaces Contra grandes Contra el ídolo errático Igual eso es complicado Eso es una mala decisión Toda su caballería Grial también Qué más hay por aquí Bien, los caballeros nobeles Lo demás es eficaz Contra grandes A tocar todos los huevos Vale Vamos al lío Señores Así que casillas Qué caballeros Focos al pájaro Focos al pájaro Al Al general Dices Vale Mi ejército Oh Espera 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 Sus refuerzos Al hadas Con el carnicero La tengo en miniatura Vale Los orcos negros Vamos a estamparnos Contra todo lo que venía por ahí Tengo esa miniatura La tengo La tengo pintada A ver Medianamente bien Pero Porque yo Con 14 años Pintando miniaturas De ese estilo Pues Tampoco podía pedir Mucho A ver esto Vamos a poner aquí los carros Que la enseñe Joder macho Ahora mismo El que tengo más a mano Es a Gringor A Gringor Lo tengo aquí atrás Ese sí que lo podría enseñar Rápido Vale Arqueros también aquí Vamos a intentar hacer focus A este ejército Que va a venir de refuerzo Y a ver si nos lo podemos quitar rápido Estaría bastante guay También nos va a venir aquí Todo Dios Pero bueno Vale Todo lo que es grande Controls Y demás Al 2 Y lo metemos aquí De primera Junto con los orcos negros Vale Una aquí Esto va a ser una locura Esto va a ser una locura Quizás Es que va a venir caballería rápida Entonces Igual los goblins Podemos hacerlos Que paren lo máximo posible Vale Creo que ya Creo que lo tengo todo Va a ser un poco complicado Esto Vamos a iniciar batalla Vamos a iniciar batalla Vamos a iniciar batalla Vamos a iniciar batalla Aquí vamos a iniciar ¡Fua, fua, fua! Espérate. ¿Qué tengo por ahí? Al siete. Esto para allá. ¡Hostia! Ya está. Eso es por ahí fuera. Vale. ¿Pero vuelve? ¿Qué hace? ¿Esto qué son? Trebuchet. ¿Nos lo podemos quitar ya o qué? Bueno, primero por esto. Vale. Tiene poder de presentación. Vale, 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 vale. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¿Dónde está el tío este? El rey leicario Eso también era bueno de los bretonianos Si no recuerdo Vale, esto Vale, el rey leicario fuera ¿Dónde está su señor legendario? Está aquí Ah, por él Pero muévete Por favor Estos, a por estos ¿Pero qué hace pegándose aquí, tío? ¿Eso qué son? ¿Vale? Vale, ahora está volando Ha bajado Ahora, ahora A por él, a por él, a por él Algo más Algo está sin pelear ¿Dónde está el tío este? Guau, no le he quitado nada, tío Eh, y Ryukai tiene 2.300 de vida Es que desde ahí no le estoy pegando, tío Se salga de ahí Se salga de ahí ¿Pueden pegarle o no? Madre mía la que se está liando ahí, Luco ¿Dónde están mis...? ¿Dónde están? Cuidate, estos Vosotros Al lío Guau, pero el ídolo El ídolo sigue Sigue a tope, eh Jefe de equipo Oh, pero va a enfrentarse No, 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 no Ven aquí No, me lo va a reventar, tío ¿Vida? No, no, no Tengo que bajar Tengo que bajar Si baja, el otro baja Pero le va a cargar, eh Este Ah, por esto Buu, 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 buu A ver Vale, ahora que salga Que salga si puede ¿Y esto qué? ¿Esto qué hace aquí, tío? Por Dios No No, 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 no ¿Esto qué? Mira, podemos ir a por esto Por ejemplo ¿Dónde está el tío este? Vale, está ahí Vale, está peleándose contra el ídolo, eh Eso es bueno Hay que vigilar mucho, eh Ahora Ryukai Los guerreros orcos estos Estos que vayan a por A por estas mierdas, tío Hostia, el ídolo Se lo está bajando, eh Mira, mira Los arqueros Venid aquí Ojo El ídolo está Se lo está bajando, eh Pero que ¿Cuánta vida tiene ese tío? Que se ha acorazado Y encima tendrá Eficaz contra grande No, no tiene Lo que habría que cerrar ¿Y este tío qué es? Charlotte Vale Vamos a hacer focus primero ¿O no? Ahora Ahora Es que Palma Palma No, ¿dónde está? El ídolo ¿El ídolo sigue ahí? Ole sus cojones Espérate, ¿dónde está este? Necesito No, ¿estos qué hacen aquí, tío? Aún Hacer focus Hacer focus en la caballería Ponernos, ponernos aquí No, no, no Sal de ahí, sal de ahí Sal de ahí, sal de ahí Ay Ay, sal de ahí Vuela, 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 vuela Vuela, 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 vuela No F Hemos perdido la partida por eso, tío Qué pena, tío Qué fallo, tío Qué fallo más tonto No, no, no No vueles ahora, cabrón Qué mierda, tío Y esto es tocando aquí los cojones, tío Cuidado Cuando empate Lleve Muy rápido Encuida Y esto es Es5 GI Si No Sí El liadgo sigue manteniéndose No entiendo muy bien por qué Buenas Cody Muy buenas Nada, vuelve a volar Joder, eh, pues lo está haciendo de puta madre la máquina, tío Yéndose y cargando Yéndose y cargando Vale, estos A ver si puedo pegarles aquí En cuanto lo hacemos, Focus se va, eh ¿Podemos mover los arqueros? Ya está, ¿no? Se les acaba la munición a estos Coño, que tengo esto aquí No, ya está, ¿no? No, ya está, ya está Ay, Dios mío No, se están volviendo a recuperar Y todavía tengo munición Sí Me quedan todavía No, ya está Bueno, vamos a recuperar la economía Como lado positivo Está bien eso La Virgen Santa El terror más tonto Eso yo creo que ha sido crucial Bueno Me voy a usar con negros También se han hecho unas cuantas bajas Los trolls también Pero, madre mía Y había caballerías Que los estaban haciendo de puta madre la IA Saliendo y entrando Saliendo y entrando Tenía que haber Tenía que haber arrasado Como sillón, eh Ahora pensándolo Pensándolo ahora bien Ahora es un problema No tenemos nada para defender ahí Voy a sacar a Chihuahua Y voy a hacer un ejército rápidamente Y defiendo esa parte Joder, macho, eh Me van a dar por culo Los de bretonianos Al final Herido Vale Misión asignada Elimina a un señor Que sea enemigo de Tal O sea, estos, ¿no? Joder, y ninguno está al lado Mía, tío 27 turnos Pues igual Hostia, nos daría más 5 de relaciones diplomáticas Con la facción de Gringor Pergamino de explosión Nos daría también Bueno A ver cómo se han quedado Joder, macho ¿Y este? Este ejército De verdad que no sé De dónde ha venido A lo mejor ha venido Del castillo de Artois Porque ha venido En actitud marchar Así que Ha tenido que ser eso Vale, voy a reclutar aquí A Chihuahua ¿Cuántos turnos hay? Aparecerá 4 Vale Lo dejo aquí Claro En castillo de Bastón Hostia, tenemos buena defensa También, eh Y embordelados también Aquí es donde no Aquí es donde Está un poco debilita La cosa Eh... ¿Y estos? ¿Y estos de dónde han aparecido? ¿De dónde han aparecido? Grupo de apoyo ¿G-Siles? ¿Eso qué es? Bombarderos con esfera ¿Qué cojones Es esta mierda? ¿Tengo ahí defensa? No Si me atacan Me joden Vale, esto lo puedo ya tomar ¿No? Lo tomo Provincia bajo control Y ahora Vale, esto no podría ya Joder ¿Por dónde puedo ir, tío? ¿Por abajo? ¿O por arriba? ¿Cuál es la capital De los eforzibanos? Un segundo Cuando tengas un tiempo Tienes que abrir el canal De Warhammer Que podamos escribir Vantamos fotos Eh... Tienes que tener el rol De Warhammer, Solfet Está bloqueado Para los que no tienen ese rol En teoría O no me acuerdo Le echaré un vistazo Le echaré un vistazo No lo sé, no lo sé Vale Es el roble eterno, ¿no? La capital Sí Lo coges tú, Solfet Te lo puedes poner tú Automáticamente En los roles De juegos Vale A ver Cómo lo hacemos esto ¿Hasta aquí llegó? No Son diez Vale Aquí en medio No hacemos nada Realmente Entonces con Gromp Voy a ir para arriba A ver Y no hay nadie Vale Pues la vamos a tomar Parrabon y qué Y que neyes Vale Me beneficia por la Por la provincia Y aquí un decreto Tenemos que hacer Vale A Chihuahua lo podría haber dejado aquí A lo mejor Vale Con este Vamos a ir Haciendo una marcha Son diez ¿No? Vale Vamos a ir Hasta aquí Y este Se tiene que quedar aquí Estos A ver Tienen que En verdad No tienen por qué Ponerse en modo asedio Me lo pueden atacar Y limpiar En el siguiente turno Vale Pues vamos a ello A ver Finalizamos turno Buenas tardes Brasileiro Ay Hostia Creo que A ver No voy a tardar mucho En En irme Vale Unos quince minutitos Así Esto es Brione ¿No? Ahí está Lo que decía antes yo Vale Pues vamos a torres Resolución Y ya está No tiene ningún sentido A ver Que es lo que hacen Y la dejan ¿Cómo? ¿Se han puesto En emboscada? La madre Que los parió ¿Se han puesto En emboscada? Hostia Hostia Espera 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 Ay mamita Vale Hay un ejército También de Los efos irvanos Joder Es que entre Las ratas Entre Bretonía Y entre los efos irvanos Me tienen frito Me tienen frito Frito Fritipino Vale Este ejército Lo muevo a Brione A ver ¿Puedo? Claro Pero Carcassonne Tampoco está protegida De todo 2000 de pasto A ver Si yo me muevo Aquí ¿Dónde se habían ¿Dónde se habían quedado? Su puta madre Loco Es que en la próxima Me atacan Así quedan más anchos Claro Pero no puedo reclutar Puta vida Chaval Vale Por abajo No voy a atacar ¿Cuántos Nos quedan 16 turnos? Vale ¿Este qué es? Ah coño Está Sariel Si hago esto No, no, no Espera Si hago esto 36% A ver Vale ¿Me la ha cargado? ¿Me la ha cargado? ¿Me la ha cargado? Con un 36% Oye tus huevos Pescado Ah pero ahora Parabón Son siete Va Sobrado Vamos para allá Tomar y ocupar Y volvemos a reparar Volvemos aquí A meter mierda Este señor Que vaya aquí Ahora cuando eso Palacio de la cascada Mamamita Vale A ver aquí Cómo lo podemos resolver Mmm Porque ahora Lo dejo en priones A lo mejor Este señor Tengo que Subirlo Mmm Chihuahua O garraraña Esto va a ser importante Muy importante Goblins A ver Tengo En la guarnición No tengo goblins Bueno sí Igual me beneficia eso Me subo esta habilidad La de marea Goblins Vale sí Y decreto ¿Decreto dónde? Aquí en Parabón Vale Mira dónde están Los putos estos Aquí no atacarán En el cerro No tendrán huevos Las ratas estas Aquí igual Sí que tienen huevos Nakitaine Vale Pues nos toca Pasar turno Y a ver qué hacen En Bordelaus Aún así Aunque me atacaran Los bretonianos Los dos ejércitos Están tocados Y en Bordelaus Tengo una guarnición Bastante tocha Somos siete Tengo aquí Un gran jefe goblin Somos siete Catorce Quince Dieciséis Somos unos dieciséis De tropas Más luego tengo el chamán De Chihuahua O sea que no No vamos cojos Podríamos perfectamente Pelear contra ellos Tienen dos trebuchet Que habría que hacer algo Con ellos Pero bueno Finalizamos turno A ver Si antes de irnos a cenar Hacemos esta peleita ¿Cómo? Y me atacan en queneyes Tío Las ratas Sucias ratas Tío Sucias ratas No tienen otro nombre Sucias ratas Sucias ratas La mala es que los parió Ah ya Estos se ponen aquí A sediar ahora Ok Es que a final Tampoco podemos estar En dos sitios a la vez O sea que habéis Realizado Nagaron Vale Confederación Tema diplomático ¿Cómo? Ah vale Me ha saltado unidades Tema diplomático No se puede hacer nada ¿No? ¡Hostia! ¿Cuántos asentamientos Tienen Grincor? Tienen ocho Podemos hacer Confederación ¿Eh? Lo que están con las ratas ¿No? Con el clan Morse Y el clan ¡Hostia! Vamos primero a meterle Alianza Militar Vale Y vamos a meterle Confederación ¿Eh? Que sea lo que Dios quiera ¡Uh! ¿Y estos ¿Quiénes son? Parte piña Mad JP Muchas gracias Por esa raid Tío Muchas muchas gracias Hostia puta Acabamos de hacer Confederación Con Gringor Bienvenidos Bienvenidos Todos los que venís De parte de Mad JP Bienvenidos Vale A ver Hostia chaval Tengo que gestionar Ahora todo esto ¿El peñazco negro Lo han perdido? Tengo a este señor aquí Claro Es que Si nos han Hecho la confederación Eso es porque Han perdido Bastante ¿Cómo tienen aquí Barak? Esto lo podemos Mejorar Quizás Proporciona guarnición A ver Hostia Lo que está Súper mal Es esto No tiene Guarnición Ninguna A ver Barak Barak No le ha metido Guarnición Ninguna Tío Le voy a quitar Esto Y le meteré Y le meteré Guarnición Aquí le voy a meter También guarnición Gringor Está aquí Roca de hierro No es gran cosa Entonces Vamos a abandonarla Vamos a movernos Hostia No puedo moverlo Por el momento Quédate dentro Compañero A ver ¿Cuánta guarnición Y esto Y la torre De mina De piedra Hola Yagi ¿Cómo va ese Warhammer? Va de lujo Mandy Aquí estamos Continuando una vieja Campaña Que quería Pues hacer Los objetivos De aventura ¿Es una serpiente Lada? ¿Qué coño hace ahí? Vale Y estos son orcos Parte piños ¿Hemos hecho Algo con ellos Al final Pacto de no agresión? Vale Buah Con Nagar No tenemos nada ¿No? ¿Quiénes son Los que están ahí? Son estos De aquí Igual podemos Hacer un pacto Con ellos No No podemos Hacer pacto Con ellos Si le doy Algo de pasta Igual Si Ofrecer A ver Baja No No van a No van a No van a No van a querer No Va a ser un problema Porque vamos a tener Dos guerras Tío Ahora Tanto al este Como al oeste No teníamos ya Suficientes problemas Pero bueno Voy a ir con Gringor Defensivo En sus zonas Y ya está Sobre todo en Barakbar No perder esta capital Intentar avanzar Hacia la izquierda Va a estar complicadete Pero bueno Este señor Lo puedo enviar A A Doc Carajo A ver Porque aquí tengo Tengo Pasta Aquí también tengo pasta Y tengo guarnición No tengo casi guarnición Igual debería de quitar esto Y ponerme guarnición Sí Voy a hacer eso Vale Esta parte ya está ¿No? No tiene nada más Ah Hostia Que también tiene ¿Y este señor? Vale Este señor Que vaya cuando pueda Aquí Y también tenemos Carac Hostia Que también tenemos Carac También tenemos Carac Carac Madre del amor Hermoso Esta es la capital De los enanos ¿No? ¿Qué coño Hace Greencore Con esto Loco? Y sin casi guarnición ¿Qué coño Se ha fumado este? Crecimiento Creo que esto Es lo que vamos a quitar No le ha puesto guarnición Loco A ver Espera El cuadro de edificios Ay la madre Que me parió Luego Vale Quitamos esto Y le meteremos guarnición También ahí ¿Qué más tiene? A ver Aquí hay un héroe También También Meterlo aquí ¿Qué más tiene? No No ¿Qué coño haces en el norte Gringor ¿Qué coño haces aquí Loco? ¿Qué es esto? ¿Por qué tiene por aquí Mierdas? ¿Qué coño? Azaje Carniciru Azaje Carniciru Dime que va Dime que va con Con la serpiente alada ya El comicráneos No lo lleva todavía ¿Qué nivel lo necesita esto? ¿No lo pone? ¿O la lleva ya de...? No porque aquí si no la llevaría ¿No? A ver Va andando encima Dios No sé qué hacer Con este ahora ¿Qué coño hago con este ahora? Buah Nivel 16 Azaje el Carniciru A ver ¿Con los enanos tenemos algo? Estaría de puta madre Pactar con ellos Con algo Pero no nos van a hacer Ni caso De momento no tenemos Guerra con ellos Deberíamos aprovechar Y mover todo lo que Tengamos que mover ¿Con el imperio Tenemos cosas? Nosotros ¿No tenemos guerra Con el imperio? Ah sí Sí que tenemos Sí que tenemos Toda esta zona La vamos a abandonar Joder Me da una pena Pero bueno Se defenderá y tal Pero Con la guardia Pues montaña De ojo rojo También con Onkarak O podemos dejar Pero este está Es que este nos está Comiendo ingresos Porque sí ¿Sabéis? Aunque bueno Montaña de ojo rojo Tiene también esto Que son 400 Más luego esto Que son 240 Y esto ¿Cuántas? Son 3000 Algo más por aquí Que nos dé Esto Defendemos Estas dos Esta montaña Ojo rojo Con Azag El carnicero Es que moverla Ahora mismo Es muy complicado Tenemos los enanos Por ahí Caraca También lo dejaremos A su A su suerte Vale Pues vamos a mover A este señor Aquí Ay mamá Chaval Que tengo aquí A Azag El carnicero También Vale Hay algo más Que no sepa Yo creo que ya Ya estás de nuevo Aquí me he estado Pues me he hecho confederación Con Gringor Tío Vale Vamos ahora Con Colomío Con Gringor Con Con esta gente Cuidado A ver Vale Las ratas Eh También han Han venido por aquí Esta gente Durzu La madre que me parió ¿Cuántos nos quedan? 15 Dios Drigades Tiene muchas Drigades 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 Podré con el ejército este De aquí Me hizo lanzapinchos Contra Durzu Es que Durzu Es un legendario A ver, espero que las ratas esas Se las revienten Con este no me queda otra Que tengo que ir para arriba Se están Uno, todavía no No me acuerdo cuántos turnos era Pero Vale Esta señora que va aquí Espera, espera, espera Porque igual le puedo No, herir no puedo No Vamos aquí Y aquí puedo reclutar algo ¿No? Uf Pues ya estaría Contra grandes no tengo nada Tener la reina araña esta Igual me beneficia muchísimo O la caballería Y un ídolo también me haría Una locura Pero vamos a pillar la araña Porque Solo tenemos esto Contra grandes Y Durzu Es grande Y los Elfosilvanos Tienen cosas Vale Vamos a pillar la araña Este se tiene que mover Este se tiene que mover A ver para dónde va Este señor Espérate, espérate Para aquí Podemos reclutar algo más De goblins Para tener un muro De contención Y este señor Uf Me ponemos un ídolo No, de momento no No sé si me va Me va a servir Vale Pues creo que está Todo Esto nada Punto de estabilidad de Sir Jimu ¿Cuánto llevamos? 49 Ok Vamos a ponerlo aquí Más chiquito Esto aquí Y vamos a ponerle Más vida Vale Más puntos de habilidad Para este señor Gran jefe orco negro Grutter ¿Este dónde está? El gran jefe orco negro Este A ver Ah coño Este es el de De Gringor Ah pues Me da un poco igual La verdad Esto Qué bueno esto ¿no? Qué bueno que viniste Vale Este lo tengo mandado Para aquí Y también tengo aquí Otro Dios Se va a llenar De héroes El Gringor La madre que me parió ¿Qué más? Este señor también El jabalí Eso es lo principal Parabón Mejoramos Ay mierda Bueno Ya habíamos terminado Buah eh Qué locura Qué locura esto Pero bueno Está guay Está guay Pero empezar En Warhammer En el endgame Por así decirlo Es raro Porque te encuentras Con todo Por así decirlo Hecho Con toda locura En plan Que te están atacando De todos los lados Te haces una confederación Eh 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 Se va a liar eh En Parabón En Parabón Se lía Pacto de una agresión Vale Esto para servir Este señor Ah no Necesito un gran chaman Y lo recluto Ya Este Dabaño Liderazgo Y este Armadura Vale Este Y este va Con Ryukai Que podré reclutarlo Yo creo que ya O no Faltan tres turnos aún Ah no Este es otro ¿Cómo? Este es de Por parte del otro Seguro Y a este le queda un turno Ok Esto es por parte de Caudillo Goblin Caudillo Goblin Nocturno Vale Ese señor Mirada de Morco Vale Tiene siete Inciencia de los proyectiles Herir Abastecimiento Poder del Wagh Velocidad recarga de mejorada Tenemos Esto a ver Los puños De Gorko Cabezazo Aliento Me gusta Y esto es Explosión Débil contra Su enemigo Y débil contra Corazas Ahora mismo Las Corazas Van a estar En el game A dope Entonces El meter también Cuerpo a cuerpo Y defensa cuerpo a cuerpo También está de puta madre Imaginaos eso Hacérselo a los Orcos negros Y tengo seis puntos Pie de Gorko Estaría de puta madre Vale El cabezazo este Es fuerte Contra sonore Debil contra Corazas Vale pues de momento Esto Vamos a poner dos puntos Otro aquí Vamos a poner Resistencia a los proyectiles Otro aquí Y nos da para una más Que podemos poner El pie de Gorko La explosión Vale va Así Y este Lo destinaremos Al ejército de Ryukai Cuando salga Vale Alquimista Tenemos que llevarlo Para la derecha Para reforzar Esta parte de aquí Aún así Tengo a Grom Con el Wag Que nos quedan 14 turnos Es que tengo 17 Somos un porrón Parabón Se han quedado Con poca guarnición Estos son 12 Son poco Pero va Va con Durzu Y Orión Porque lleva Dos legendarios Ah porque habrá Hecho confederación Va con Zoats Vaya mezcladillo Chaval Eso si Nosotros estamos En la ciudad Ahí Vale Pues vamos a ir Con el alquimista Por atrás A ver que podemos hacer Eh eh Espera Y si atacamos Por abajo Y le dan por culo Igual hago eso eh Un buen Una buena defensa Es un buen ataque Vale Y este Por arriba Vamos a dejarlo aquí Y aquí A ver como va la guarnición Vale Aún no está tocada Vale Eso por ahí Ahora Por parte De Gringor Hostia ¿Qué coño Hacen estos aquí tío? Que hace contra grandes En teoría Le reviento Yo creo ¿No? Ah hostia Que no son Que no son enemigos Todavía El clan Morse Espera Espera Compañero No quiere No quiere No quiere No quiere Pacto El peñajo negro Que es la capital Pero va a ser que no Y esto por aquí Joder Están llenos eh Esto está lleno chaval De esta gente Tenemos que ir a este lado ¿Llegaremos? ¿Llegaremos? Ese es el problema Vamos a Vamos a ir Para allá Despacito Y con buena letra Y estos son Cuanta rata Hay por aquí ¿No? Vamos a hacer Una buena fortaleza Carac Hostia ¿Qué hacen estos Enanos aquí? ¿Somos enemigos De ellos? De momento no ¿Y estos? Uff Lo suyo sería Conquistar esto de aquí ¿Pero qué me da Que hay ratas? ¿Por qué me da eso? Vale Voy a ir aquí No me voy a complicar La vida Si me quieren pillar Aquello que me lo pillen Y yo me mantengo aquí Vale Este señor está aquí Vale Guarnición por aquí Guarnición por aquí ¿Esto qué es? Vale Venga Vamos a ponernos guarnición ¿Esto qué pasa aquí? Ah vale Para Gran jefe goblin Esto fuera También Esto no me va a servir Ahora mismo aquí Vale Más cosas Este también Hostia Que también tengo aquí otro Vale Vamos aquí Madre mía Un ejército De crincor Con un montón de héroes Va a ser eso la polla La verdad Hostia 58 minutos llevamos ya Vale Pues me voy a ir a Cenar señores Madre mía La que está liada Señores aquí La idea es con alquimista Voy a ir por aquí Por la parte de abajo Y por aquí No creo que tenga nada Tendrá la guarnición Y tal Pero son 7 14 15 17 Y yo aquí tengo 16 Más Luego aquí 13 Y no tiene No tiene muro O sea no es un castillo Ni nada de eso Debería de ser Más o menos Fácil Podríamos decir Y tengo aquí De renombre Un montón Un ejército de renombre Aquí yo creo que Paramos a A los efosivanos Aquí va a ser un problema No sé si este va a llegar a tiempo Si llega a tiempo Podremos defenderlo Si no Va a ser que Va a ser Efe Lo continuaremos Entre semana Por las mañanas Esta campaña Y poca cosa más Señores Campaña de Grom Aquí está Guardamos Que era La última vez Que guardé aquí Fue esto El 31 de El 31 de julio Del 2020 Casi nada Pues no ha pasado ni nada Vale Fin